5, 4, 3, 2 ¿David? Después de lograr muchos éxitos en el cine y en la pantalla chica, Mauricio Ochman se suma a la familia de Telemundo a través de un protagónico en Amarte Así. Mauricio interpreta al joven Ignacio, un hombre rico que deja embarazada a Margarita del pequeño Frijolito, el famoso niño que ha conquistado a la teleaudiencia. Me encantó el personaje que está lleno de matices, me encantó la historia, cómo está estructurada, la experiencia de trabajar con niños que nunca había trabajado con niños y bueno, acepté, me gustó mucho la historia. Los ensayos fueron intensos para lograr el perfil de cada personaje y lograr la conexión entre ellos. Fueron dos semanas de estar en talleres y este tipo de ejercicios te conecta de inmediato, luego es un ejercicio muy padre, y así fue, así fue como nos fuimos conociendo. El personaje de Ignacio es considerado por Mauricio como un gran desafío por lo controversial. Trato de no justificarlo, de no hacerlo muy consciente porque realmente él no tiene ni idea, ¿no? Él no tiene ni idea de todo este rollo de la violación. En esa época él era una persona que le gustaba estar con una mujer diferente todos los días, todas las noches. La química entre Mauricio y el niño Alejandro Felipe fue inmediata y así logran que las escenas que comparten sean sublimes. Empieza todo como una amistad con el niño, pero empieza a ser como muy paternal y él tiene esta carencia de que no tiene un papá y entonces ahí empieza el juego, ¿no? Que es muy rico. La sangre llama a la sangre, ¿no? Es lo que dice. A pesar que Amarte Así ya es una de las telenovelas preferidas de la teleaudiencia, el éxito no es un factor que desvele a Mauricio. Para mí el éxito es una satisfacción personal, ¿no? Y si a la gente le gusta, padrísimo, ¿no? Pero yo de todos modos me siento contento porque me siento que estoy haciendo un buen trabajo, estoy satisfecho.